En estos días del tiempo de Pascua, en la primera lectura se proclama el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos presenta la Iglesia naciente con la fuerza del Espíritu Santo predicando la novedad de Jesucristo que da vida en abundancia. Por otro lado, la persecución contra la misma Iglesia, en nombre de lo que los perseguidores llamaban la recta doctrina, persiguen a muerte a los cristianos. La lectura de este día nos presenta el martirio de Esteban Diácono, lleno de parresía, lleno de valentía, predica a Jesucristo. Pero quiero insistir que Dios se escribe recto en las líneas torcidas. Al final de la lectura de hoy se nos dice que Saulo aprobaba la persecución y la muerte de los cristianos, incluso él era perseguidor. Más tarde, Pablo, en el encuentro vivo con Jesucristo, lleno de fe y ardor, se convierte en aquel que predica lo que antes perseguía. Conclusión. Cuando nos dejamos, Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra vida. A Dios le importa no nuestro pasado, sino el hoy. Dios les bendiga.